¿Quién dijo que yo? Me moriría si de mi lado te ibas ¿Quién dijo que yo? Iba a extrañarte para toda la vida Pues no Un mal amor no dura para siempre Óyelo Mi corazón por ti ya nada siente Ahora lo ves, te asustaré Solo tengo que darle tiempo al tiempo Y ahora lo ves, ya ves Que ya no hay tiempo para perder el tiempo Pensando en ti Mi corazón ya no quiere sufrir Ya no es igual Ya no te quiero amar No hay más Mucho sufrió mi corazón Y ya es tiempo de que sale este dolor Mi tiempo perdió el control Pero salí del abismo antes de perder la razón Yo ya no quiero verte Yo ya no quiero verte Ni un día más Ya no quiero volver atrás Tú ya no insistas en mi corazón No hay más No hay más No hay más No hay más Yo ya no quiero pensar en ti Mi corazón ya no quiere sufrir No hay más Ya no es igual Ya no es igual Ya no te quiero amar No hay más No hay más No hay más No hay más Tiempo Tiempo al tiempo No hay más No hay más No hay más Mejor me quedo solo Y así vivo contento No miento Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Se fue el sufrimiento Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Tiempo al tiempo Ya no quiero llorar Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Ya se apago el fuego Tiempo al tiempo Todo está frío como el hielo Tiempo al tiempo Y ahora contigo nada quiero Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Porque ya se fue el dolor La original 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 Que te gustaré Tú sabes